La preocupación de la comunidad se basa en la falta de un proyecto sólido de cambio en las redes de acueducto y alcantarillado que dé respuesta cuando se presentan fuertes lluvias. Si nosotros hubiéramos dejado esa quebrada de Mijitayo sin canalizar, fuera algo diferente, algo distinto y no tuviéramos el peligro que tenemos ahora en este momento. Imagínense que el 9 de abril sucedió lo que era la tempestad de lluvia, imagínense que eso se desbordó por la quebrada de Mijitayo porque no tiene esa capacidad para poder recibir ese caudal de agua. Por lo tanto, pedimos a la administración municipal que solucione cuanto antes, porque esa agua de la quebrada de Mijitayo se nos está filtrando por todas las viviendas del barrio Tamasagra, Santa Isabel, Mijitayo Alto, Mijitayo Bajo, el colegio Felipense, el San Felipe, bueno, en fin, y eso viene a dar casi hasta el río Pasto, hasta los dos puentes cuando se desborda la quebrada del barrio Mijitayo. El actual sistema ya cumplió su vida útil y no tiene la capacidad para la cantidad de viviendas de la Comuna 6 y alrededores. Hay sistemas de acueducto, pero no están en una capacidad, son unas tuberías totalmente reducidas, eso quiere de mayor dimensión las tuberías para que verdaderamente pueda recibir todo ese caudal de agua que baja de Ubunuco, de San Felipe, de todas partes. La propuesta de Cabildos no se ajusta a las necesidades, aseguró el líder comunal. Para un proyecto grande, lo que lo estamos pidiendo en Cabildos no es suficiente, porque son risorios los recursos de Cabildos abiertos, imagínense, son o fueron o son 759 millones, que eso verdaderamente no alcanza absolutamente para nada. ¡Gracias!